hola qué tal amigos de tv sin edición damos la bienvenida una vez más a un nuevo capítulo de sin edición podcast este espacio donde bueno los tratamos de varias cosas importantes y bueno planteamos la opinión pero sobre todo la opinión de ustedes hoy con una fecha conmemorativa una festividad para muchos para otros no tanta como es el halloween chicas bienvenidas una vez más eliana gutiérrez y la brava bueno sí señor y bueno vamos a entrar de una vez en materia y les voy a hablar del origen del halloween resulta que halloween tiene raíces en el festival celta de shaheim una celebración pagana que marcaba el final de la cosecha y el inicio del invierno bueno en irlanda no como conocido hoy por hoy y bueno para ellos de pronto no se relaciona mucho con el tema pagano sino como un ritual donde finalizaban ese ciclo del verano no la llegada del otoño pero se ha vuelto pagano no la hora sí pero a ver yo quiero que yo creo que para todos nuestros seguidores en especial cuando piensan en halloween que lo primero que se nos viene a la cabeza disfraces no los niños los dulces y yo creo que a más de uno de nosotros aquí estamos esperando para esta fiesta para irnos a comer todos los dulces que no nos comemos en el resto del año pero por sobre todo esta información que tenemos es porque celebramos halloween no a nivel colombia sino a nivel mundial así es por ejemplo ustedes celebran halloween ustedes cuando eran chiquitos sus papás los disfrazaron cuál fue ese disfraz que más les gustó y al que menos les gustó a mí a mí sí me disfrazaban siempre cuando estaba pequeña y yo creo que el que más y el típico que yo creo que a la mayoría de las mujeres de princesa yo tuve de blanca nieve cenicienta e inclusive jazmín y eso siempre va a ser disfraz predilecto yo creo que para todas las niñas no pero le fue bien porque a mí me tocó de matachín y mi mamá se dio la tarea de machacar las tapas y llenarme de tapas y bueno y eso yo era feliz más artesanal sí sí un poquito más artesanal pero mira que dentro de todo esto me trae buenos recuerdos de esta celebración sí pero miren les voy a contar una anécdota hay personas que dicen que no que esta época es como conmemorar el satanismo que es para los rituales esto es tema de también de espiritualidad y por ejemplo yo no sé ustedes pero por ejemplo en mi casa suelen hacer decoración alusiva a halloween y no falta de pronto el vecino que pasa por ahí dicen bueno y eso qué es no brujería o no es que le están haciendo altar altar pues al diablo no sé ustedes qué piensan ustedes les gusta el halloween no les gusta el halloween qué creen que es un altar de pronto a eso al satanismo o es una fecha como para celebrar y como que es una fecha también que pronto los niños esperan todo el año para para pronto ponerse ese disfraz de ese personaje que que ama no sé spider-man bueno en fin yo creo más bien como dices tú eliana perdón eso es un estigma que hemos creado pues desde el inicio de los años 3000 que es del origen de la fiesta de halloween que creemos que si ponemos calabazas y ponemos tal vez una tela araña o esqueletos como tiene eliana estamos haciendo alusión o celebrando otras cosas que realmente no corresponde yo creo que cada uno tiene su significado de esta festividad me parece interesante desde ya que en cinevisión podcast abrir esos espacios de opinión para que usted nos dejen sus comentarios y vamos a estar ahí muy atentos contestando sus comentarios porque queremos es escuchar la opinión y mire muchos pensarán que si se trata de rendir homenajes a quien no se ha rendido homenaje de pronto alabar ciertas imágenes yo creo que en última la navidad también vendría siendo lo mismo una figura de papá noel que en últimas pues no es que sea autóctona aquí en nuestro país pero que se ha convertido en una tradición yo creo que se enmarca un poquito de todo lo que es simplemente una celebración de una fecha en especial eso por un lado porque por otro lado está el tema de los niños y es que quizás los adultos de pronto tienen un poquito el concepto más claro un niño simplemente piensas en salir a pedir dulces en disfrazarse como lo decía laura de su personaje favorito y disfrutar de sus papás y de otros niños en una fecha como como en colombia 31 de octubre claro que sí digamos que eso es lo que digamos uno pensaría no pero también están algunas personas que hacen parte de pronto alguna religión y que para ellos es un no rotundo esta fecha por ejemplo si ustedes tienen que ustedes hacer aparte de alguna religión en especial que no le guste conmemorar esta fecha o que no les guste disfrazarse coméntenos por aquí por qué por qué para nosotros a sí mismos saber no hay un espacio para instruir en esa rama como nosotros para aprender pero mire es este tema pagano es por algo y es porque precisamente esta celebración se prestó para hacer digamos cosas negativas bien cuál es el origen pagano de halloween la ser los celtas creían que en esta noche de san hain los espíritus de los muertos volvían a visitar el mundo de los mortales así encendían grandes hogueras para orientar a los malos espíritus era la fiesta nocturna de bienvenida del año nuevo 31 de octubre recordemos que en méxico tiene muy marcado el tema de que son sus familiares que los visitan en esta fecha y por eso es que los cementerios se convierten mejor dicho en una feria importante sino yo creería que en méxico halloween es una festividad inclusive más importante que navidad porque es cuando las personas pueden reunirse con los seres queridos que han perdido por ejemplo eso les iba a decir por ejemplo yo no entendía muy bien esa conmemoración esa fiesta de méxico hasta que vi la película coco que en realidad pues es algo muy lindo no sea quien no recuerda pues obviamente a un ser querido que ha fallecido no lo había entendido esa forma y desde desde coco yo puedo decir es bonito no sé qué tanto haría yo un altar con una calavera y flores como lo hacen allá no pero siento que también es exacto es un tema cultural dar como tal es que lo que veníamos diciendo es la connotación que cada uno o desde las culturas que venimos desarrollando le damos a la festividad aquí en una vez yo creería que es más que todo el disfraz y el dulce mientras que para méxico ya tiene un contexto totalmente diferente y que sí que en una noche como esta donde se presta porque finalmente el delincuente hablemoslo así pues tiene la oportunidad de camuflarse más fácil hace de las suyas y en lo que toda esta connotación termina dañando está está este acto o esta celebración que para muchos puede ser inocente pero desafortunadamente muchos aprovechan para hacer de las suyas así es y de todas formas pues también esta es una fecha que también yo creo que tenemos que acudir al tema de las intenciones yo creo que toda celebración debe de enfocarse en esa intención si la persona de su corazón tiene una intención buena que solamente es el disfraz y no va más allá del tema de la espiritualidad o rituales pues yo creo que estaría bien no lo sé díganos ustedes también qué opinan porque como ya lo decía la hora aquí este espacio es precisamente para aprender para que ustedes nos enseñen y nosotros pues también aprender de ustedes lo cierto es que esta celebración pues está muy ligada a otra que es precisamente el día el día después que es el primer el primero de noviembre que es el día en colombia como el día de la sangre así es en otros países digamos el día de los espíritus pero es el primero de noviembre pero te le quedamos no como la inquietud no porque vámonos por ejemplo que espera que relaciones navidad aquí con este tema pero 24 de diciembre para nosotros es 24 porque estamos hasta las 12 de la noche para 25 porque supone que después de las 12 es decir sí claro efectivamente 25 que se marca el inicio un nuevo día después de las 12 de la madrugada pero miren que como estas creencias culturales también sesgan un poquito o dividen no faltan también las personas que hacen parte de alguna religión o que tienen algún tipo de convicción que señalan y juzgan en las calles a las personas que están disfrazadas yo no sé hasta qué punto esto esté bien porque pues en realidad la persona que va por la calle disfrazada pues no le está haciendo mal inclusive juzgan las edades que dicen está este ya no es niño para que se esté disfrazando perdón lo digo que le pasa a este ridículo disfrazado de spiderman entonces existe una cantidad de prejuicios no únicamente en los temas que hemos relacionado a nivel cultural eso de creencias sino también de las edades sólo como nosotros lo celebramos si nos disfrazamos si no lo hacemos o qué vamos a hacer ese día o también están las personas que de pronto trabajan en alguna empresa y pues la empresa les dice tienen que disfrazarse les guste o no tienen que venir disfrazados y miren a ver qué van a hacer y si les tocó les tocó pero bueno ahí vamos a también estar pero tienen que estar muy pendientes de nuestras redes sociales porque vamos a hacer un especial precisamente la noche del 31 de octubre salir a las calles de la ciudad de Ibagué mirar a ver cuál es esa tendencia porque eso es una realización para muchos y se convierte también en una parte familiar lo cierto es que la iglesia católica tiene una postura clara y es el respeto la integridad sobre todo la intención ellos pasan es con la intención y siempre lo he dicho si usted disfraz a su hijo con una intención sana con la intención de compartir pues finalmente no está realizando nada pagano pero por otro lado están digamos que los sectores de la misma iglesia que son como los grupos de oración varios varios grupos que integran a la misma religión católica pues están en contra de esa celebración de Halloween así como muchas otras religiones que también se oponen a esa celebración donde ya es completamente pagana exactamente y todas estas posturas son totalmente válidas porque pues cada quien piensa y siente pues como lo que quieren no es que esté mal pero lo cierto del caso es que nosotros si queremos que ustedes nos digan uno si ustedes celebran Halloween y dos si están de acuerdo con que se se libre esta fecha y tres si se va a disfrazar de que se va a disfrazar y cuatro si van a salir con sus niños o demás tener mucha precaución como les decía Andrés puede ocurrir en algunas circunstancias que se presenten algunas malas intenciones que generen precisamente ese daño contra la integridad de algunas personas entonces a celebrar tener la mejor voluntad en cada una de las situaciones y por supuesto debemos enviarnos en nuestro en nuestras redes sociales su foto con su disfraz que estaremos muy atentos comentando y dándole like y sobre todo si quiero asistir un mensaje especialmente a los padres mucha responsabilidad para con sus hijos no lo dejen salir solos acompañamiento de un adulto responsable para que pues los que decidan salir no solo en estas fechas siempre ser muy responsables y están muy atentos a los niños muchas gracias por haber estado con nosotros en esta en este nuevo capítulo de cine edición podcast y nos vemos en una próxima ocasión recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales